¡Gaby Espino! ¡Preciosa! ¡Bienvenida! ¡Guapísimo! Muchas gracias. Estás vestida de un famoso diseñador venezolano. De Johnny Stracha, sí. Aquí está al lado de nosotros y le dije, Johnny... ¡Pasa, Johnny! Tranquilo, estamos aquí en vivo, no hay problema. Johnny, felicidades. Te dije, fuera de cámara, que no tienes que hacer mucho con este cuerpazo, pero hiciste algo bueno. Ayudo, ayudo bastante y por supuesto mejoro la figura, pero ¿qué te puedo decir? Ahora, Gaby, para todas las espinelas que me piden constantemente... ¡Ah, espinelas! ¡Las quiero muchísimo! ¿Jan Carlos dónde estás? ¡Grabando! Está en el final de la novela, durmiendo. No, mentira, todavía es muy temprano. Está en la casa con Oriana. ¿Presentas esta noche un premio? Esta noche presento, vengo a apoyar la música latina en el premio más importante de la música latina, así que estoy feliz. Arroba Gaby Espino, Worldwide Trending Topic, número 4, ahora mismo. Vámonos ahora con Rachel y Cristian. ¡Espectacular, Gaby! ¡Ay, gracias! ¡Qué hermosa, de verdad, Gaby Espino! El vestido blanco de Gaby Espino, para mí es el mejor de Johnny Stracha. ¡Fenomenal, ¿no? El mejor vestido de la noche. Aparte que resalta la figura de Gaby Espino, a más no poder, ¿eh? El color blanco también es uno de la temporada, que sabíamos que se iba a ver bastante. Sí, claro que sí, porque estamos entrando en el verano. Tú sabes que el blanco siempre es el típico color de verano, y además, todo lo que es blanco y negro se está llevando muchísimo. Transparencias, calados, los cutouts, esos pedazos como de tela que faltan dentro del vestido, que destacan, si están bien ubicados en tu figura.